Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Daniela y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso gorro que ya se los había prometido unos vídeos anteriores es este gorro que tiene por aquí como mini corazoncitos, en inglés se llama Fair Isle y es muy bonito, así es como se ve por dentro este gorro la verdad es que estas tiritas quizás no pueden parecer muy atractivas pero no molestan para nada así que no importa mucho que esté eso ahí adentro el resultado por fuera es precioso, a mí me encanta y este gorrito está hecho en la talla adulto, ese es el patrón que he podido realizar hasta el momento porque es el que yo más utilizo así que por eso es que es este el patrón que les voy a enseñar más adelante cuando yo tenga un tiempito para realizar en diferentes tallas se los voy a compartir por supuesto, por ahora tengo la talla adulto y también cabe mencionar que este gorrito les va a quedar del mismo tamaño que el mío si utilizan el mismo número de palillos y por supuesto el mismo número de ovillo, el mismo grosor así que espero que lo hagan y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que así estés enterado y enterada todas las semanas cuando yo suba un nuevo video y tampoco te olvides de compartirme tus fotitos en mis redes sociales, ya sabes que me encanta ver sus proyectos y ahora ya vamos a comenzar con el paso a paso para realizar este gorrito voy a utilizar estas agujas circulares que son del número 9 como les dije anteriormente este gorrito está hecho o el patrón lo he hecho para este tipo y este grosor de aguja y de ovillo este tiene un cablecito de 16 pulgadas como ya les he mencionado anteriormente y también voy a utilizar mis tijeras, un marcador de puntos, una aguja lanera y estos son los colores que yo voy a utilizar de mi ovillo, este verde que está muy 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 bonito y también te aconsejo que para que el corazoncito o los Fair Isle resalten muchísimo mejor utilices un color que contraste completamente con el color principal que en este caso es verde yo normalmente utilizo un blanco invierno así que este es el que voy a utilizar y por supuesto por acá les dejo las especificaciones de mi ovillo, es del número 6 super gordito así que si no encuentras esta marca por supuesto siempre puedes encontrar uno que sea el que a ti te guste pero que tenga del número 6 para que sea bien bien gordito vamos a comenzar montando los puntos en nuestra aguja recuerden siempre dejar por aquí una hebra bastante larguita para que tengamos suficiente para montar los puntos en este caso vamos a montar 44 puntos si esta es la primera vez que estás tomando los palillos y no tienes idea de cómo realizar los puntos básicos y cómo montar los puntos en tu aguja te recomiendo que veas el vídeo que te voy a dejar por aquí arribita para que así vayas por allá donde expliqué cómo hacer un gorro de la manera más básica y les muestro muy detalladamente cómo montar los puntos y cómo seguir tejiendo así que como ya tenemos ese vídeo de explicación este lo vamos a hacer un poquito más rápido como les digo vamos a montar 44 puntos que es para el patrón que yo he realizado así que vamos a continuar tejiendo por aquí y vamos a montar 44 puntos en nuestras agujas una vez que ya tengas montados los 44 puntos asegúrate de que no estén torcidos aquí abajito y ahora vamos a comenzar a tejer la pretina vamos a poner por aquí nuestro marcador de puntos para saber cuándo es el inicio de cada vuelta y recuerden que para hacer los primeros dos puntos siempre vamos a tejer con las dos hebras juntas con la cola de hilo y la que viene del ovillo entonces vamos a realizar nuestros dos primeros puntos con las dos hebras juntas y para la pretina vamos a realizar un punto del derecho asegúrense de tomar siempre las dos hebras apretamos un poquito y ahora vamos a hacer un punto del revés y una vez que ya tengamos hecho esos dos puntos entonces ahora puedes soltar la cola de hilo que tenemos por aquí y seguir tejiendo con la hebra normal que viene del ovillo y vamos a continuar realizando este paso hasta que demos toda la vuelta esta es la manera en la que vamos a realizar nuestra pretina hacemos un punto del derecho y luego un punto del revés y continuamos haciendo esto hasta que terminemos toda la vuelta una vez que ya hemos terminado la vuelta cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo pero recuerden que como en la primera vuelta los primeros dos puntos tomamos dos hebras no nos confundamos y no vayamos a tejer un punto por cada una de estas hebras que vemos así que los primeros dos puntos hacemos un punto del derecho y uno del revés tomando esas dos hebras y ahora sí ya nos van a quedar solamente una hebra y vamos a continuar tejiendo un punto del derecho y un punto del revés hasta que terminemos nuestra pretina en mi caso yo voy a realizar ocho vueltas para que me quede una pretina más o menos ancha y vamos a continuar tejiendo entonces hasta que consigamos nuestras ocho vueltas de pretina siempre tejiendo un punto al derecho y uno al revés una vez que ya hayamos terminado nuestra pretina más o menos así nos debe quedar cambiamos nuevamente el marcador y aquí es donde vamos a comenzar a prestar mucha atención la primera vuelta del cuerpo de nuestro gorro vamos a hacer realizando solamente puntos del derecho entonces vamos a hacer toda esta vuelta que es la primera vuelta del cuerpo de nuestro gorro con el color verde en puntos del derecho una vez que hemos terminado esa primera vuelta ahora es donde vamos a comenzar a hacer nuestros corazoncitos para eso vamos a tejer tres puntos de color verde y el punto número cuatro es el que vamos a tejer con el color blanco o el color que tú quieras así que vas a traer el nuevo color y vas a firmarlo de esta manera bien simple con tu mano para que no se te vaya a escapar y vas a tejer un punto de color blanco el punto número cuatro siempre va a ser el color blanco ahora vas a traer nuevamente el color verde a mí me gusta traerlo siempre por encima del color blanco y vas a tejer nuevamente tres puntos de color verde y esta va a ser la secuencia que vamos a hacer durante toda esta vuelta una vez que hagas los tres puntos verdes vas a tomar el color blanco y vas a realizar un punto de color blanco el punto número cuatro como les digo siempre será el color blanco entonces continúa realizando esta secuencia hasta que termines toda esta vuelta esta primera vuelta de corazoncito será la vuelta número uno de los corazones para que nos vayamos haciendo una idea ya que terminamos la vuelta número uno de corazones el último punto fue blanco entonces ahora la vuelta que viene será solo con el color verde después de cada vuelta de corazones siempre vamos a hacer una vuelta solamente en color verde el primer punto de color blanco por aquí te va a quedar quizás un poco suelto porque como es el inicio así que puedes tirar un poquito ese color blanco para que te quede más apretadito y vas a continuar haciendo toda esta vuelta con el color verde ya que terminaste la vuelta vamos a comenzar la vuelta número dos de corazones y esta vuelta la vamos a comenzar realizando un punto con el color verde y luego un punto con el color blanco de esta manera vamos a conseguir que los corazoncitos nos queden entre medio cada uno ahora realizamos tres puntos verdes y luego uno blanco y seguimos con la misma secuencia que la fila número uno de corazones hacemos el punto número blanco el punto color blanco perdón y ahora tres puntos verdes y de esta manera como se pueden dar cuenta conseguimos que los colores o los corazoncitos nos vayan quedando entre medio entonces vas a continuar haciendo esta secuencia hasta que termines toda la vuelta así es como nos debe quedar el final de nuestra vuelta número dos de corazones si juntas los palillos te das cuenta que siempre entre cada punto blanco hay tres verdes entonces ahora vamos a comenzar la vuelta que viene realizando solamente puntos con el color verde así que vamos a continuar esta vuelta realizando solamente con el color verde ya sabes que después de cada vuelta de corazones toca una vuelta de color verde y así es como nos van quedando te das cuenta que nos queda uno entre medio del otro así que vamos a finalizar esta vuelta luego la siguiente vuelta de corazones va a ser la misma que la vuelta número uno como era la vuelta número uno realizamos tres puntos de color verde y luego un punto de color blanco y es esta la secuencia que vamos a repetir a lo largo de todo nuestro gorrito la vuelta número uno de corazones y luego repetimos la vuelta número dos de corazones y de esta manera también te vas a dar cuenta es muy fácil identificarlo porque en esa vuelta nos debe quedar el punto a la misma altura que el de la vuelta número uno entonces vamos a continuar haciendo esta secuencia a lo largo de todo nuestro gorrito una vuelta número uno de corazones luego una vuelta solo con puntos verdes luego la vuelta número dos de corazones y luego una vuelta solo con el color verde y así vamos a ir intercalando estas secuencias hasta que terminemos todo nuestro gorrito y aquí me doy cuenta que ya he terminado nuestro gorrito porque voy a tener en la vuelta número uno de corazones y en la vuelta número dos de corazones cuatro filas hacia arriba entonces si contamos cuántas filas de corazones tengo aquí blancas tengo cuatro y en la vuelta número dos también tengo cuatro entonces luego he finalizado ya con la vuelta en verde luego de todas mis filas de corazones la última vuelta es en verde y ahora vamos a cerrar nuestro gorrito y para cerrar nuestro gorrito primero vamos a cortar esta hebra de color blanco que luego vamos a atar para que no se nos deshaga por ahí nuestros mini corazones y para cerrar vamos a hacer simplemente como les expliqué en un vídeo anterior vamos a realizar dos puntos y luego vamos a hacer una disminución y para la disminución nada más tomamos dos puntos juntos y los tejemos como si fuera uno y vamos a seguir realizando toda esta vuelta de la misma manera hacemos dos puntos y una disminución hasta que finalicemos toda la vuelta ya que hemos terminado la vuelta vamos a continuar la segunda vuelta realizando un punto y luego una disminución esa es la secuencia que vamos a seguir a lo largo de toda esta vuelta hacemos un punto y una disminución y continuamos tejiendo hasta que terminemos toda la vuelta y ya que hemos terminado ahora vas a cortar la hebra que tienes por aquí dejando un poquito largo para que podamos cerrar el gorrito vas a enhebrar esta hebra con tu aguja lanera y ahora lo que vamos a hacer es sacar los puntos que quedan de los palillos y los vamos a poner aquí en esta hebra para que no se nos vayan a arrancar y ya que hemos pasado todos estos puntos en nuestra aguja entonces ya podemos cerrar nuestro gorrito aquí ya pasé todos los puntos que me quedaban así que ahora nada más con cuidado me toca cerrar el gorrito y ya sabes que una vez que lo tengas cerrado simplemente haz por ahí un par de nudos pasa la aguja por aquí por allá en la parte de arriba para que nos quede bien cerrado y no se nos vaya a abrir ese gorrito ahora nada más nos queda esconder las colas de hilo y vamos a partir con la de color verde que es la primera cola de hilo que teníamos simplemente enhebra tu aguja y escóndela por ahí pasa algunas puntadas por aquí por allá y así ya vas a tener escondido ese color verde corta el exceso y ahora vamos a esconder o más bien atar el color blanco esta es la manera en la que yo lo hago en la que a mí me resulta fácil y me ha funcionado lo que hago es abrir nuestra lanita en dos de esta manera y entonces luego voy a pasar solamente una de las partes por algún puntillo por ahí que esté cerca esto es simplemente para que cuando hagamos el nudo quede atado a alguna parte y no quede por ahí suelto entonces ya que tenemos un color verde en el medio lo único que hago es darle unas tres vueltas sin apretarlo muy fuerte para que no se nos vaya a romper la hebra y de esta manera ya me queda atado el color blanco y ahora vamos a hacer lo mismo con la punta o el extremo que nos quedó acá arriba abrimos nuestra hebra en dos pasamos una de esas partes para que nos quede el color verde en el medio y hacemos un par de nuditos y luego cortamos el exceso y esa es la manera en la que yo ato el color blanco para que no se me vaya a deshacer y de esta manera ya hemos terminado nuestro gorrito Fair Isle o mini corazones como ustedes quieran llamarles ya puedes realizarlo ahora en muchísimos colores y recuerda que si haces alguno de estos proyectos me encantaría que me enviaras una fotito en cualquiera de mis redes sociales y por supuesto si te gustó este video no te olvides de darle like de compartirlo y por supuesto de suscribirte al canal para que estés siempre enterado de todos los videos que yo subo todas las semanas y por supuesto les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí en otro video más conmigo este en particular es uno de mis patrones más personales y más preciados que tengo y he decidido compartirlo con ustedes así que espero que les haya gustado y muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video tutorial Bye Bye